muy buenas amigos como estan? hoy vamos a hablar sobre el nuevo evento de temporada que hay de gta 5 por el DR6 y los sociopartes 2 y bueno vamos a ver ahora la pintura dorada que me suena muy bueno que esté gratis la verdad que para guiñar los autos va a servir bastante bien no chicos ahora como van a ver acá vamos a metales en la pintura principal o secundaria y están cero las dos pinturas así que me van a aprovechar hasta el final de este evento que termina mañana domingo así que puedan aprovecharlo ahora voy a hablar un poco sobre lo que va a traer este dlc que trae y demás y espero que espero que les guste porque es una oportunidad muy grande ganar dinero para los que no se compraron el progen T20 o no se compraron la lampada Titoro o algún tipo de auto que no se puede comprar en el dlc anterior o este dlc voy a explicar un poquito bueno este viernes vuelven con el dlc dinero sucio parte 2 a partir del viernes 10 de julio hasta el 12 va a haber bonificaciones para para el juego en listas de partidas de carreras con doble de dinero de gta y bueno voy a explicar un poquito que va a haber doble rp en partida muerte y golf y tenis bueno acá vamos a poder usar partida muerte y ganar doble de rp yo ya jugué una partida gane 7000 de rp con suscriptores la estuvimos jugando hace no se ayer la estuvimos jugando y gané 7000 de rp de dinero van a ganar 13.000 o 14.000 y de rp dan 7000 así que pueden aprovecharlo para subir el nivel rápidamente no después camisetas inclusivas por completar objetivos diarios chico es muy simple van al menú interacción se explican los objetivos diarios y bueno buscar lo que sea posible digamos no después pintura dorada y entregas de pegasus gratis como yo dije antes la pintura dorada va a estar gratis entrega de pegasus que son 200 dólares van a estar totalmente gratis exactamente chico ahora concurso del editor roster para pc y van a hacer un vídeo caminando y caminando por fofos que es o un post boys hay que buscar los mejores de la comunidad los premios incluyen un teclado personalizado orion spark y un más y un mouse proteus core para jugar y con el logotipo de roster y la idea de eso sea el club de ganador también ganarán 100 dólares para el roster wayhouse entendido también pueden recibir un pack de archivos de artículos oficiales de gta 5 4 o participar bueno sin durar dos o cinco minutos del vídeo y se publican de las 23 y 59 el 3 de agosto bueno dineros un millón de dinero de gta eso siempre sacar una foto y que ganen mejor bueno me despido chicos en el final hasta el próximo vídeo adiós